Pues hola que tal gente, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo al Let's Play de The Witcher 3 Como siempre muy contento de estar aquí Daros las gracias como siempre por compartir un poquito vuestro tiempo conmigo y con el amigo Geral Y si recordáis estamos justo donde lo dejamos y tenemos que ir a ver a All Gear Junto al hombre espejo, no sabemos el nombre pero es el hombre que Pues que nos ha dejado aquí la marca en la cara, nos ha dejado la cara bastante marcada Así que vamos a ir para allá Voy a ir de noche Debo ir de la noche, me parece una buena hora Porque si es la cinemática del trailer Hola tío que cielo Si es la cinemática del trailer pues me apetece que sea de noche Y si no es la cinemática del trailer pues da igual Creo que es la única cinemática del DLC que he visto Y es sobre All Gear Digamos que hasta ahora he estado un poquito haciéndome el tonto Para contaros pero si que sabía que All Gear tenía algo que ver En la historia Aunque bueno así me gusta Me gusta más jugar los juegos Sin saber nada Eh... GPS Estoy yendo bien Ahí va, ahí va, ahí va A ver Bambis, fuera de aquí Ya ha llegado, es aquí ¿Veis lo que os digo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con el chato? O cabaña o lo que fuese ¿Dónde está mi compañero? ¿Dónde está mi compañero? ¿Dónde está mi compañero? ¿Tienes algún tipo de teoría? ¿Puedes decirlo? ¿Dónde está el chato? Manor es burning ¿Tienes visto? ¡Tienes algún tipo de aquí! ¿Tienes un tipo? ¿Tienes un día? Fiestas drags on Con mucho de danza ¿Merry-making? ¿Rufe play? Vamos a ser un parado Tratando ¿No sé? ¿Dónde está todo? No sé si lo sé Ese no es el de la primera cinemática, el de la escena de la espada. Si que me importa. Te quiero, Gerard. ¡Soltadlo! ¡Soltadlo! No, no, no. Dejadlo. Oh, esto es malo, Rich. No puedo creer mis oídos. ¿Puedes cambiar tus brazos con tu coca o algo? ¡Soltadlo! 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 Vale, calentamos dedos, venga ven que cojones no te ha salido muy bien fallaste vale no te gustan las contras, eh vamos wow, por la espalda, eh que coño eres no sé que coño eres, pero no te gustan las contras y estoy seguro que tampoco te gustan vamos ven aquí venga Taman jajajajajajaja buen intento vaya no funciono vamos 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 vaya rompes mi guardia, vale me equivoqué de botón vale vale es bueno lo reconozco no, ha cambiado vamos venga Taman vamos vaya vale vale no te puedo bloquear con eso no quieres esperar a que vayne la lluvia eso no lo puedo bloquear al parecer vamos vamos atras no queda no queda no queda no queda vale esto es malo no me ha salido muy bien lo de utilizar irden mi espada se rompe vale vale venga estas alargando mucho esta batalla vale 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, lucha, contigo! ¡Gracias! ¡Pero quizás te enseñara a mi, por qué te medas en algo así, que no es tuyo! ¡Lo que quiero, que se pide la sangre! ¡Gracias, lucha, con el corazón de oro! Unosavory as it seems, there is a silver lining. At least you now know I don't easily lose my head. Release him. I'm getting off cheap, kid. What? Are you going to come all right now against me? It's not necessary to do that whole show. Show? Come now. A man must display some madness from time to time. A man? Helps him feel alive. They say you know what to mean. Judging by the mark on your face. You know what this is? I cannot be certain. But I have my suspicions. That's a dangerous man you've chosen to deal with, Witcher. You're immortal? Depends on your understanding of the term. Indeed, I cannot be killed. But it's not at all what folk imagine. Not dying does not mean eternally living your life to the full. So it's a curse? A curse? No. Wouldn't call it that. I'll put it this way. You must be careful what you wish for, lest your wish be granted. But there are consequences. Not sure I follow. You know, very little can hurt you. So you take wild risks. Chase extreme sensations. There comes a point you've done it all. It all seems boring and monotonous. The trick's to plow through that moment. Go further. Reach beyond what's known as possible. You killed the beast in the sewers. Congratulations, it's in order then. Your reward? You're also welcome to take what you wish from the matterhouse. If anything left or chat there is. Was it a tough fight? I sliced its god open and it turned into a man. You know that would happen? Of course he did. Gouter, vale ya sabemos el nombre No, he come to collect a debt You know, you first must grant you three requests by proxy I present to you my champion, Geralt of Rivia Hmm... This Did you know Olgierd was the one to turn the Ophiri prince into a tomb? Did he not mention that bit? Well then, allow me to tell it Quite the gripping story Olgierd once loved a beautiful maiden named Iris Yet, her parents chose to offer her hand to the crown prince of Ophir Olgierd grew to hate the poor sot At first, he wished to kill him Then decided this would be too simple So, instead, he condemned the prince to a base life and a toad's bloated corpus Yet, he grew bored of watching him suffer and decided to end it By your hand Remind me, Odin Who is to fulfill my last three requests? My assistant, Geralt Then be gone I don't wish to look at your face any longer than I must Come Where to? The stables My men are preparing to depart Hmm... What he said about the prince... That true? You turn him into a toad? Perhaps... Or perhaps the Ophiri, Dophi Something that disagreed with him You never know about their cuisine Never heard of food that turns men into monsters Then perhaps it was something he drank Hmm... I cast the curse Revenge for a deep disappointment I was another man then Let rage get the better of me And hollered the words without ever thinking they could possibly come true Could have told me the truth about the toad Having a bit of fun at my expense I simply wanted the beast dead I could not know you would respond to the notice Pure coincidence Yeah, I must admit when you, a Witcher, answered the call I thought it right It's what you lot are trained to do Might have been able to lift the curse Perhaps... Perhaps not Then again, why bother? He was a human being That bloody afearing mutt was no human His kind does not deserve to live Guess I gotta pop the question directly What do I need to do for you? Hmm... Let me think We're currently without a roof over our heads Perhaps we should start with that Bring me the house of Maximilian Borsodi His house So surprised? But why? I must live somewhere, wasn't I? What's the meaning of this? Second leave of your senses? You mean to mount a filthy horse? Out of my sight, wretch Know what Vladimir would do to you if he saw? Aye Vladimir My brother There were times he himself stank like foot wrappings three days old But his mount always looked fit for a parade Oh, non-rivaled, Vladimir had feasted Caroused Sadly he's been celebrating less of late You must find him And show him the time of his life My second request Fine, seems easy enough And the third? Complete those two Then we shall speak of the third This Any hints? Where I should go? How I might start? You must be mad I've no intention to make things easier for you Once I'm done with those two, where will I find you? I cannot know as Mac Banders plan some diversions But let us say at the Alchemy in Oxenford Fine, see you there What a peculiar dude I have two missions I have two missions But the house How am I supposed to bring him a house? Actually, the opposite I wouldn't worry about the house The brother will be the tough bit You waited for me Nice of you I could hardly abandon my proxy to the whims of fate Thought I have to fulfill Olgird's wishes myself So states the contract Yet, nowhere does it forbid me from providing help And something tells me You'll need quite a bit to complete the first two tasks Olgird's brother Why do you think he'll be tough? I'm afraid he's dead Has been for years Ugh, never agreed to necromancy Necromancy is hardly your only option for reviving a soul An old-fashioned ritual, a blood summoning That's what you need That's like choosing between pestilence and the plague Besides, I'd need the blood of the summoned Blood, true Of the summoned Not necessarily Here Where do you get this? Geralt, Geralt, Geralt Aren't you the curious one? Assume it to be Von Everich blood and get on with it Hmm... Where'll I find this Volodymyr? Geralt, I cannot do everything for you Use your head The Von Everichs are well known in these parts You must have met someone who's heard of the family The charming redhead, for instance The medic You know the one Sunny? The house of Borsodi No idea how I'm supposed to bring in that The only Borsodi I know around here Runs an auction house in Oxenford He heard of it? My swords almost got auctioned off there once The auction was held in Novigrad Though it was a while past They must have relocated You just might get an opportunity to ask them why Fine, I'll go there Then what? How should I know? Perhaps you'll get inspired once you're there Oh, and take plenty of coin I have a feeling it could come in handy Vale, pues empecemos Ah, guess it's high time I got to work A bit more enthusiasm, Witcher You know, you just might enjoy yourself Yeah, can't wait Say I need help Where will I find you? I shall find you Ha desaparecido, no? Good luck, Geralt Vale Menuda putada más grande me acaban de gastar Entonces, que tenemos ahora? Tengo que ir a reparar las armas y comprar Comprar para... Para reparar Nivel 33 Nivel 34 Vale, pues empezamos con las misiones de nivel 33 Que os parece? Si vamos a por el hermano desaparecido primero, vale? Y luego saltamos a la fiesta de un hombre muerto Vale Estela encrucijada Y vamos a hacer la misión del contrato de brujo del hermano desaparecido Y por cierto, no se que ha pasado Que tenía como... Casi 5000 de dinero Y de golpe y porra tengo 1700 No se que ha pasado Pero bueno A ver Tengo que hablar con un señor Que sea el hermano seguramente Este de aquí Un hombre Un hombre Y no un segundo demasiado pronto Entiendo que tienes un contrato para mi Oye Es mi hermano Mikkel Ha estado una semana desde que has llevado las mujeres de Bellows a las islas ¿Cas mujeres de Bellows? Bellows era una rica ciudad Until la guerra se pasó Huts fueron cerrados Lardos se cerraron Todos los hombres Concriptaron Las mujeres se cerraron por las mismas Sin comida Ni ayuda No nadie los quería Los ritanos no los dejarían a Novigrad Así que Mikkel los llevó a las viejas Los llevaron a las minas Los llevaron a salir del reino Al menos Y no he habido una palabra de ellos No he sentido Algo habrá en la mina Bien ¿Vale? Voy a buscar tu hermano ¿Cómo reconocerlo? No es difícil Era el único hombre En un grupo de mujeres Los perros no siempre en una condición donde puedo determinar el sexe Los perros Los perros Revense Se se derrán Pero Si el mejor viene el mejor Primero, bueno, él tenía pantalones de hielo, trabajador de maestros de maestros. Dijo que no lo llevara a las calles, solo lo arruinaba. Pero él era tan orgullo de él. Creo que lo sé suficiente. Gracias. Se está montando unas orgías que te cagas en lámina. A ver con qué me sorprende este contrato de brujo. Siempre hay alguno que sorprende, no simplemente ir a matar a un monstruo. No sé qué pasa, que no me va el botón de llamar a Sardinilla. Vale, ahora sí que me deja llamar al caballo. ¿Dónde estás, caballito? Ven aquí, Roach. No sé qué pasó, de golpe y por razón me desapareció por ahí abajo a la derecha el botón de... A ver... Por aquí... Izquierda... Es una pasada los paisajes. Ahora mismo los estoy dejando porque... Hay muchas veces que no estoy grabando y digo... Buah, es que esta parte... Bueno, hasta los señores ahorcados quedan bien en este sitio. Hay partes por las que paso que no estoy grabando y digo... Buah, esta parte es para que la vean. Y hay muchas veces que mientras juego no me di cuenta, pero cuando edito sí. ¿Qué haces, perro? Le voy a dejar porque es más difícil darles que otra cosa. Vale, por aquí... Le voy a dejar toda esta parte de ahí, de la batalla de no sé qué. Una batalla que hubo entre gente... De Temeria... Y gente... Bueno, entre Redanianos y Nisgardianos. Son soldados. Es que me ha extrañado. ¡Eh! Genial. Genial. En serio, ¿tengo que bajar ahí abajo? No puede ser. Tiene que haber alguna forma de bajar ese puente. No me lo creo. Voy a exterminar aquí. ¿Sabrá que bajar? Ah, vale. Joder. Gracias por el tutorial de daño por caída. No me gusta nada. Me pareció ver sangre. Iluminando un poquito la zona, adentro lo que cabe. Ya veis que tampoco alumbra mucho, pero más que nada para que sepa qué he pasado. Qué he pasado yo por aquí. ¿Por qué sin luz? No sé, luz veo menos. Y encontrar las huellas. Cadáver de una señora. Vamos a ver qué hay aquí arriba. Parece sangre. Como que la arrastraron. ¿Qué haces, Geralt? ¿Has bajado? Esposa de granjero. Esposa de granjero. No tengo nada que pagarte con. Pero Mikkel, el que nos trae aquí, su hermano tiene un coño. Él te recompensa. Ve a él en el fin de la carretera. Siento yo que no tengo elección. Había una escalera para bajar antes. Estás por debajo. No sé por qué mierda se guarda la antorcha cada vez que... que bajo de una escalera. ¿Qué bajo de una escalera? Bueno. Están siendo por las malas. ¿Dónde estás? Por aquí. Tengo tu rastro, amigo. ¿Dónde estás? Tengo unos arándanos. ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! ¡Vuelve atrás! Estaba siguiendo el rastro del revés. El rastro empieza aquí. Voy a la derecha. Por aquí. He vuelto a perder. Algo me dice que voy bien. Lo que pasa es que no veo... Ahora, bueno. Si levanto un poco la cámara veo más. Me parece que por ahí tengo una salida. Dios, luz, por favor. Tengo algo. Genial, crías. ¿Arakash? ¿Eran vampiros? Son bichos. Son bichos. ¿Qué esperan encontrar en una mina abandonada? Pues que haya algún bicho, tío. No hace falta ser muy inteligente para saberlo. ¿Qué cojones? Joder, una mierda. ¡Sorboy! 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 vale calma oh no me he envenenado venga rakas vamos hombre te llega anda pesado joder a ver que pilla mi premio anda que hago en la leche la puñetera liña fluorescente anda que no esta oscura la puñetera cueva nota mental en las cuevas quita el resale xavi otra chica vale pues volvemos a huerto blanco vamos a canjear la la misión he hecho el freno vamos a frenar vamos a entrar aquí en la posada y a decirle que su hermano esta muerto a ver y el monstruo tambien que por lo menos ha sido vengado a ver como se lo toma mira es un super gerald de ribia gordo y barbudo tu hermano ha muerto joder que sensible tengo malas noticias y arrakas ha matado a tu hermano si es un descanso yo lo he descanso 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 claro que no es descanso descanso y me dije a mi ¿por qué eres tan alegre que te ayudas a ayudas a los extranjeros? si te descanso o hay que ser descanso ¿por qué eres tan alegre? No, no puedo darme la pena de la otra persona. No, prefiero la carne y la carne como todos los demás. Puedo pagarme y voy a comprar algo. Me hubiera pagado si hubieras Miquel de nuevo. Estoy de una recompensa, dame un poco. Una recompensa? Ay, tu due. Solo falta que encima no me pagues. Anda, chao.